Dice, Luis hizo un viaje en coche, en el cual consumió 20 litros de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas. En la primera consumió dos tercios de la gasolina que tenía. Y en la segunda, la mitad de la gasolina que le queda. La mitad de lo que le queda. Vamos a ver, litros de gasolina que tenía en el depósito y litros consumidos en cada etapa. Vamos a ver, X va a ser los litros de gasolina que tenía en el depósito. ¿Vale? Entonces. En la primera consumió dos tercios de la gasolina que tenía. Consumió dos tercios de X. ¿Cuánto le queda si consume dos tercios de X? Sí. Eso es lo que consumió. Pero ¿cuánto le queda después de consumir esto? No, X no. Si gasta dos tercios de X, le queda un tercio de X. O X partido 3. Si gasta dos tercios, le queda un tercio. ¿Vale? Y aquí dice que consume la mitad de lo que le queda. Es decir, la mitad, un medio de X partido 3. Que es X partido 6. Y dice que todo lo que consume son 20 litros. Es decir, lo que consume en el primer trayecto, más lo que consume en el segundo trayecto, tiene que ser 20 litros. Mínimo con múltiplo, 6. 4X. Más X igual a 120. Me queda que 5X es 120. Y aquí es 120 partido 5. Que es 24, ¿no? ¿Sí o no? Pues entonces tenía 24 litros. ¿Cuándo salió? Ya está. Estos problemas los hiciste el año pasado con fracciones nada más. Y ahora le puedes meter la X. Y a mí me parece más fácil con la X. Consume dos tercios. Le queda un tercio. Luego consume la mitad de lo que llevaba. Y la suma de eso tiene que ser 20 litros. Entonces llevaba 24 litros y al final le quedan 4 litros nada más. Te piden también. Lo otro que te piden es que me da igual.